Economista, gestor de fondos de inversión y autor de Viaja a la Libertad Económica. Muy buenos días, Daniel. Daniel Lacalle. Daniel Lacalle. Daniel Lacalle, buenas noches y bienvenidas. Primero, luego recaudamos menos y luego te lo suben a ti y a mí. Entonces ese es el problema que yo veo. La política monetaria, la diferencia de España. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos... Pues mire lo que ha pasado con los salarios. ¿Qué es lo que ha pasado con los salarios? Mire la media móvil, porque esto... Cada día se encuentran todos los días un ejemplo del despilfarro de los últimos años. Yo creo que evitar las crisis se sale reforzado y que se puede salir muy reforzado.